¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañan en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. El presidente Nayib Bukele ordenó que a partir del jueves 18 de julio se entregue en efectivo el bono alimenticio de 200 dólares a los militares y policías que apoyan el plan control territorial. Según Bukele, la petición de recibir el bono en efectivo viene directamente de las tropas quienes ya lo habían solicitado desde que se aprobó la medida. Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino, detalló que a finales de este año la Fuerza Armada contará con unos 2.000 nuevos elementos que se sumarán al plan control territorial para poder cubrir las 14 cabeceras departamentales del país. El director de centros penales, Osiris Luna, confirmó que frustraron la fuga de al menos 10 pandilleros del centro de detención menor de Santa Ana. En centros de detención menor y en centros abiertos donde el régimen es más flexible, hemos encontrado que en el sistema aparecían como que no eran pandilleros personas y ahorita por el estado de emergencia se han activado, intentaron fugarse hace dos días del centro de detención menor de Santa Ana. Lo hablamos incluso con el juez de violencia encargado y evitamos con la policía y al golpe que se fugaran más de 10 pandilleros. El funcionario dijo que se está haciendo una campaña de requisas y una de limpieza general en las celdas de los penales, la cual además incluye la pinta de paredes. Luna añadió que a los ríos ya no se les permitirá que manchen los recintos con los distintivos de sus pandillas. La Fiscalía General de la República presentó la nueva unidad especial de desaparecidos, la cual se encargará de investigar, llevar estadísticas y conocer las razones detrás de cada desaparición. Solo en lo que va del año la institución reporta 1.811 casos. En nuestra gestión hemos decidido poner un bastallá y crear la unidad especializada para casos de personas desaparecidas, la cual estará al mando de la licenciada Guadalupe de Echeverría, quien hasta este día fungía como jefa de la unidad especializada de homicidios y antipandillas. Las autoridades fiscales además dijeron que las cifras aportadas por el gobierno y la policía en cuanto a desapariciones y homicidios no concuerdan con sus datos. Precisamente una de las capacidades que vamos a tener ya a partir de hoy con esta unidad es poder llevarlas a estadísticas, ver cuáles son las razones de las desapariciones de las personas. Creo que hay que ser honestos, no toda desaparición es por muerte. Mire, nosotros hasta esta fecha tenemos un consolidado de 87 homicidios en lo que va del mes de julio. ¿Verdad? Eso es lo que habrá que ver. Del todo no es exacta porque hay que verificar esos tiempos de muerte, ¿verdad? Muchas veces se reportan como un levantamiento ocurrido, de hechos ocurridos en ese día. Sin embargo, hay que esperar. En el caso de los aumentos son totalmente diferentes el, digamos, la estadística y el conteo de la fecha del levantamiento. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, tiene prevista una visita a El Salvador el próximo 21 de julio para reunirse con el presidente Bukele y tratar temas de migración y apoyo entre ambos países. La visita de Pompeo forma parte de una gira oficial que hará por Latinoamérica para fortalecer también relaciones con México, Argentina y Ecuador. Según la agenda en el encuentro, también se prevé la firma de una extensión de arrendamiento para un centro antidrogas y la promoción de esfuerzos conjuntos para fortalecer la aplicación de la ley salvadoreña en apoyo a la seguridad nacional de los Estados Unidos. En el contexto de la visita, Bukele pidió a Estados Unidos un trato diferente para El Salvador con respecto a los demás países del Triángulo Norte, Guatemala y Honduras, por los esfuerzos que El Salvador está haciendo en seguridad y migración. Entonces está claro que si bien el tema de la migración es un tema gravísimo y hemos visto como ha habido incluso hasta tragedias como la de Óscar y Valeria, la gran mayoría de la migración no está siendo generada por El Salvador, sino por Honduras y por Guatemala. Eso, pero yo creo que ameritaría, y es nuestra solicitud que hemos estado haciendo en el gobierno de Estados Unidos, creo que ameritaría un trato distinto a El Salvador o por lo menos una evaluación distinta de la manera de los logros que El Salvador está teniendo. Tenemos el caso de la delincuencia, por ejemplo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre con más noticias. Hasta luego. ¡Gracias!